Little Big Planet 3 Little Big Planet 3 El juego está en inglés por lo visto Yo iré traduciendo las cosas que pueda Lo probé en el español de España De la consola y en español América Latina Y en ambos Salió en inglés Y ahora vamos a ver Habla de la imaginación De que uno puede encontrar Muchas cosas de la imaginación Otros lo pueden compartir No quieren interrumpirlo a él Es un cordón llamado El cordón cerebroomílico Que se extiende A los más altos De la imaginación Así que vamos a construir Todos podemos Pasar los límites Y llegar a horizontes impensados Estelares Vamos a volar Vamos a poner nuestras mentes juntos Y creerlo Todo el mundo En este mundo Puede contribuir ideas El cordón cerebroomílico Para congregar en la Imagesfía Pueden construir todas esas ideas Y crear algo más grande Cosas así Están diciendo Así que nos Porque siempre has sido Y siempre vas a ser Más bienvenido En LittleBigPlanet3 Unita a nosotros Porque siempre serás bienvenido A nuestro pequeño Gran planeta LittleBigPlanet3 Acaba de empezar Así que has vuelto Justo a tiempo Vamos a ponerlos Se mueve Cuando tú mueves el control Él mueve la cabeza Vamos a ver Sí No No Dí que no bien No Vamos a ver No Sí es fácil Sí Sí No Y también Muévete loco Cuando yo muevo el control El sensor lo detecta Y él lo mueve Y eso Aquí Cuando presioné El botón de disparar El de L2 Pues él mueve la mano Así Y con el L Presionado Mueve la Ok Diversión desde el inicio Señores Tú presionas aquí El L2 Y él empieza a mover La mano Tú mueves la palanca Si presionas el L2 Pues mueve Derecha Izquierda Esta es la izquierda La derecha Sí y no Ambas manos al mismo tiempo En la X salta Caminamos Si no presionamos El botón de hacer camina Maxiste 316 Oh Mi nombre Cuando yo presiono Aquí el L3 Él dice Él pone el nombre Arriba Maxiste 316 Ese soy yo Señores Dice que usé El cuadro Para Prender la computadora Maxiste 316 Se está corriendo Ok Ya empezó Ya empezó la diversión Y apenas estamos comenzando El juego Pinta infantil Pero no lo veo así Yo lo veo bastante entretenido Vamos a darle a ver Que lo quiero que hay Al estilo dominicano Señores Cuando le doy al cuadro Me tira esta configuración Aquí Jugar Crear Comunidad All about store Store La tienda Necesito de esas cosas Crear Y jugar Y si yo le doy atrás ¿Qué pasa? Dice aquí Dice aquí Que yo puedo decorarme Con esto Si te acostumbras con tu computadora Tengo la más alta de autoridades Que estaría antes Y presionar el botón de menú Es algo que necesitas hacer Primero Ok Aquí vamos a ver Esto es otro menú diferente Esto es para customizar Pop Decorations Customize Chapter O sea, decoraciones Personalizar el personaje ¿Qué más hay aquí? Personal Caracteres Text chat Stickers and decorations Vamos a ver aquí En Pop Decorations A ver De que se trata esto Salvar Y Reaparecer Save Pop Ok Vamos a Esto parece que es para salvar aquí Cuando uno hace una Una Vamos a entrar a esto Cuando uno lo decora el muñeco Aquí tiene diferentes ropas Si uno quisiera tener diferentes ropas Dragon Age Doctor Living Snack Delicine Ellie Ok Esta es la ropa Este es Ellie De The Last of Us Todos saben que yo he estado hablando mucho de este juego Hellhust Esto es Clison Nathan Drake La ropa de Nathan Drake Wow Y aquí tenemos la capulcita roja A ver que más hay aquí Aquí hay para decoración en la cara Y todo esto te lo dan No hay que comprarlo Ni nada Esto viene desde el inicio desbloqueado Parece que sí Que esto lo que viene desbloqueado es desde el inicio Y tú te modificas a tu gusto El muñequito Aquí te da las diferentes formas Vamos a ver Primero empecemos con Que no vamos a hacer el primer directo solo de modificaciones Y cosas así Empezamos con los pies Le puse unos tenis pero no se ve Vamos a apiarlo de ahí A ver que pasa Si efectivamente Tengo los tenis que le puse Mírenlo Ok Ahora veo Aquí tenemos Personal Que es en personal Color Stick En Decoration Edit 2 Vamos a ver que es esto Ok Va moviendo esto Ok Ya entiendo Pero vamos a dar atrás Aquí vamos a seleccionar esto Es Color tool Choose color Choose brush Color picker Aparentemente yo puedo Pintar Todo Esto yo lo voy a practicar Ok Yo puedo Rotar Poner grande Pintar en la X Está blanco Yo voy a hacer Todas estas cosas Para las creaciones Y las ediciones Fuera de cámara Fuera de cámara Haremos esas cosas Para uno Ya Tener mejores Tener una mejor idea De lo que uno Puede lograr Aquí De lo que uno puede hacer Aquí Color Seleccionar un color Yo quiero salir De aquí Ya Y si yo quiero salir De aquí Como me hago Esto es para cambiar Esto es para pintar Opciones Reset Lift painting Vamonos de aquí Si no quiero pintar Ya Vamos a usar El muñequito Así Para empezar Empecemos a nivel Como el es Le voy a quitar Incluso los tenis No se los voy a dejar Después Iremos Viendo todo Aunque debo Que admitir Que El Nathan Drake Y el Hell House Me tienen Con deseos De utilizarlo Pero vamos a empezar Con el base Con el base Vamos a cerrarlo Déjame ver No tiene tenis No tiene nada Vamos a empezar Con el base Ya vimos que si Entramos a la computadora Y de inmediato Demoramos a play Llevamos Perdimos mucho tiempo Ya en la intro Pero es entretenido Porque las posibilidades De edición Empiezan Desde el inicio Del juego Y eso es bueno Play de inmediato Señores Vamos a ver Que tiene que ofrecernos El juego Aventura Retos O impulsos O más historias Vámonos Directo A aventura Entremos al primero Entraremos uno a uno A todos Y no se si entremos Si mira como El tiene control Es como mi representación Vamos a empezar Con la aventura De inmediato Vamos a ver Que tiene que ofrecernos El juego Y me gusta Porque de inmediato Tiene Mucho que ofrecer Aquí empezamos Señores Aquí me dice Cero de cinco El prólogo Mira cuando yo muevo La palanca Tengo la palanca El la mueva Ya también Igual que yo Y si yo le doy Arriba Que abajo La palanca Que lo La X Entremos Bastante interesante Desde el inicio Aquí está el nivel Me imagino que vamos a jugar Join Para unir a otras personas Pero vamos a probar Solo Para este primer video En el próximo Quizás nos vamos a unir Así que Elegimos Jugar por mi cuenta Esta vez En el próximo Sí Le vamos a dar A Join En el próximo video Incluso Tal vez Este mismo Primer nivel Cuando visitas LittleBigPlanet Te convirtes en ti mismo Sackperson Y este eres tú Y este es un Usa el estilo izquierdo Para mover Tu persona Un poco Tickickack Para un Shuffle Y una Un poco Pesión Un poco Bastante divertido ¿Eh? Usa el estilo izquierdo Para moverme Pero es para el otro lado Sackperson Bastante entretenido ¿Eh? ¿No? Lo haces Tristando El botón de acción Y qué forma de hacer un tutorial, o sea, ustedes están, o los que están viendo el video, esto es súper divertido. Como yo lo veo, como yo lo veo, está entretenido el sistema. Ok, ok, ya veo. Mucho aspecto gráfico hay aquí. Me está diciendo que me ponga ropa, que ya no eres nudo, y que le puedan hacer bullying a uno por estar desnudo. Para eso, que le dé al cuadro en el menú, selecciona los caracteres y eso. Lo que yo estaba haciendo, me lo está explicando ahora. Ok, sí, yo voy a editarme, lo voy a hacer eso, definitivamente voy a editar a mi personaje y tener diferentes atuendos y eso. Vamos a ver ahora qué sigue. Ok, mientras yo voy caminando, aquí regresa. Es que está súper entretenido, o sea, y luego sale de nuevo. Me va a hacer. No. 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 los botones direccionales. Es fácil, presa arriba para mostrarnos tu brillante rígido. Descubriré a un lado, estoy enojado, triste y rabioso, estoy rabioso. Puedes moverte a tu cabeza por llamar a tu control y incluso cambiar el control de tus pies por clicar la mano izquierda. Puedes moverte a la mano izquierda. Como si eso no fuera suficiente, intenta presionar los botones de la mano izquierda y usar la mano izquierda y la mano izquierda. ¡Oh! ¡Me muevas! ¡Sí, muy bien! Estoy enojado. Realmente estoy, honesto. Es, es, es embarecante ahora. ¡Para esto! Ok, ahora voy entre los círculos. Oh, estoy nadando, eh. Ahora, sé que estás enojado de entrar en todo esto, pero por favor recuerda el ethos de la IMAGISFERA. Crea y comparta y, sobre todo, haz una ruta. Y no, hay ruta más que una ruta en la palabra fun. En realidad, el plurale de tú, cuando escrito en la palabra, parece... ¡Sí, sí, sí, sí! Gracias por eso, viejo hombre. Voy a tomar de aquí. ¡Oh! ¡Qué suerte! Ahí está mi pequeño chum, listo para venir y ayudar a... ¡Sort out a la pared! ...como un simple preso de este botón y nuestra aventura comenzará. Ah, ah, no. Entonces, el que a la izquierda... No, pero... Si estoy en el frente, entonces... ...eso sería... ...como un poco... ...como un poco. ¡Eso es la plaza! Ok, parece que tu churras terminó. Vamos, muevese, muevese. Elbelecate LittleBigPlanet3. Pequeño, gran planeta. No me den copyright con esta canción. Que eso me pondría muy mal. Después de los copyrights de Unravel ya cuando yo escucho la música así me da mala espina. Bueno, ya hicimos el tutorial, ya aprendimos un poco aquí y ya me dijo que la gente se va a volar de mí, me va a hacer bullying si yo ando desnudo por ahí. La verdad es que vamos a tener que poner algo de ropa aquí. Me convenció la voz que estaba hablando. Ya llegamos a Little Bit Pratico. Es que está cómico el juego, es súper, súper divertido, súper cómico y la palabra súper divertido y cómico no son cosas dominicanas, pero no es tanto que heavy ni pesado, es como la vaina está heavy, no sé. Un momento de Buncombe chum, 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 donde el cielo está estrenado con las llaves de la imaginación, todo sincronizando en la atmósfera de la atmósfera de la atmósfera de la creación creativa. Es como si hubiera sido traducido sería mejor todavía. El destino de Buncombe chum, que es nuestro espíritu. Hace mucho tiempo, el antiguo Negativitron casi le dejó deslizando una creación creativa. Con su velocidad. Con su velocidad. Con su poder. Con su poder. Con su gracia. Con su gracia. Con su poder. Han comenzado a capturar a los Titanes. Cuando Buncombe se rechazó al creativo caribondas que ves alrededor de ti, los heros retiraron a las páginas del mito. Un mito que también se revela el vuelo de los Titanes. Un mito que también fue recordado con el regreso de los titanes o algo así. Todos los sueños de Buncombe se han convertido en reales. Y eso es donde yo, quiero decir, nosotros, vamos. Y es por eso que yo digo, nosotros vamos. ¡Suscríbete a mi noble asistente! El futuro de Buncombe depende de nosotros dos heridos inteligentes. No sé cuánto tiempo llevo jugando, debo de llevar un buen rato. Vamos a bajar de esta montaña, tengo un prezi para ti. Recogiendo pequeños planetas. Dice aquí. Que recogí una nueva pintura o algo así. Ya saben, es importante recoger, eh. Oh, cómo amo el hielo montaña. Es simplemente tan... hielo. Muchas cosas nuevas recogí, muchos puntos. Y este flasco con galletas. Esto es un día de pino o algo así. El hielo es rebaladizo, jajaja. Ok, vamos. Ok, yo estoy probando lo de los movimientos. Ok, ok. Un sombrero, una ropa. No quiero perderme de nada, eh. Ok. Esto ayuda a que uno se mueva a otras partes del... Ok, ya veo. Tú puedes moverte adelante y atrás en el... Con el L, hacia arriba. Tú puedes moverte adelante o atrás. Milla de campo. ¿Ropa de zorro? Cosas de zorro. ¿Qué es esto? Llegas abajo en la izquierda y agrega el botón de acción para caer un paso. Ok, para brincar hacia abajo tienes que dar a la X. Y hacia abajo. Si pones en frente de un paso, automáticamente te ayudas a hacerlo. Hacia arriba y a la X también te ayuda a saltar, y si esto es como un día de campo. Oh, no, 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 yo quería coger eso. Tengo que ser más rápido. ¿Tengo que decirte sobre el tiempo en que me quedé acostado en una capa? ¿Lo hice? Bueno, es una verdadera historia y todavía es relevante hoy día, porque el peligro de estar acostado en Little Big Planet es tan real como en el mundo. Si encuentres en una crevisa impasable o una rota insurmontable, también salen cosas. Ok. Le da el cuadro y las opciones. Ok, vamos a darle aquí y vamos a cambiarme con la ropa de Nathan Drake. Le doy a ti sobre el tiempo en que me quedé acostado en una capa. ¿Lo hice? Bueno, es una verdadera historia y todavía es relevante hoy día, porque el peligro de estar acostado en Little Big Planet es tan real como siempre. Él dice que le da aquí. ¿Para qué? Si encuentres en una crevisa impasable o una rota insurmontable, tu poppeta mantiene la clave en la acción. Abrela con tu botón de menú y hable la opción de retrasar usando tu piso izquierdo. Luego simplemente agrega el botón de acción hasta que tu pequeño piso chateado no te preocupes. No te preocupes. Él va a volver en un jiffy. Ya en el último punto de menú y lo hicimos así. Estas son las cosas que recogí, pero... estamos con bonita Andrea y vamos a dejarlo así. Bueno, es una verdadera historia y todavía es relevante hoy día, porque el peligro de estar acostado en Little Big Planet es tan real como siempre. Si encuentres a ti en una crevisa impasable o una rota insurmontable, tu poppeta mantiene la clave. Se me quedó un osgueta allá atrás, no quería. Los lanzamientos te acercan de frente a la derecha y de frente a la derecha. ¡Dalele un golpe! ¡Eso es! Bounce hacia atrás y hacia adelante. Bounce hacia adelante. Bounce hacia adelante. Ok, con eso tu vas hacia atrás y hacia adelante. Y aquí ahora hacia el otro lado. ¡Excelente trabajo! ¡Listo! ¡Tu boca no se acercan! ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos adelante! ¡Use el botón de acción para generar lanzamientos de la zona azul! ¡Use el botón de acción para descargar a la derecha. ¡Use el botón de acción para descargar a una superficie de descarga. El cuadro no es... No es el triángulo. No es el círculo. Ok, son dos botones de la mano. Oh, el R1 es para agarrar. Ok. Pero todavía puedes saltar mientras estás descargando. Solo presa el botón de acción. Ok. Eso no es... Ya lo tengo. Sí, una especie de sombrero. No puedo saltar hacia arriba. Parece que para allá no hay nada. Sigamos. Ok. Si podía bajar aquí. Hay que brincar. El R1. Sigue. Fue. Sabía que podías hacerlo. ¿Será que salte para acá? Y luego salte para acá. Y luego salte para acá. Lo tengo, señores. Ya le estoy cogiendo el hilo, eh. El entrenamiento sirvió de algo. ¿Qué hay que hacer aquí? Subir. ¿Cómo subo allá? Yo quiero coger eso, eh. Yo quiero coger eso. ¿Cómo subo allá? ¿Cómo voy a subir? Ok. Eso me empuja. Ok. Ya. Eso me empuja. Pero... No te vayas. Allá arriba hay dos cosas más, eh. Yo las quiero. Vamos a ver si puedo cogerlas. Aparentemente no. Ok. Voy a tener que salir de ahí. Pero vamos a... Tratar de coger esto de nuevo. Wow. No puede ser que se me vayan a quedar. No, 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 no. Seguro que yo tenía que subirme al globo ese. No, no me deja. Vamos. Estaba cerca ahí. Eso. Vamos de nuevo. Otra vez. Otra vez. Eso, ya lo tengo. Vámonos, ahora sí. Usa el botón de grabar para tomar las esponjas. Y el botón de la izquierda para traerlos alrededor. Ok. Puedo sostener la... Me va. Me va, me va, me va. Me ponemos muchas ropa y muchas cosas para que yo me... Tap the action button while dragging or pushing to give yourself a little oomf. No, 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 no... Aquí estamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. que tengo que hacer, parece que nada, bueno vamos a empujar esto, agarramos aquí con el R1, subimos, saltamos, no, no salta lo suficiente, parece que el asunto está aquí, agarra aquí, mueve, 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 gracias, era este el que había que subir, hacia arriba otra vez, hacia arriba, hacia arriba, una pintura nueva me dieron, y esto, y tal, eso como que es, bien, oh, sí, buen trabajo, somos increíbles, señores, no logro saltar aquí, hay un color ahí, yo lo quiero, no quiero dejarlo ahí, vamos grab that old dangly thing and use the left stick to swing across, abajo, arriba, vamos se me quedo ese color, yo no puedo, no quiero no, no, ok, subo aquí entonces, aquí es cuando tengo que hacer el salto, salto, agarro, y aquí estoy, no sé si se me quedó algo ahí, espero que no, salto de nuevo, me agarro, me agarro, esto es una locura, está ahí, ojo ahí también, salto, me agarro, da la vuelta, y aquí salto de nuevo, ahí está, Muchas posibilidades, y este es solo el primer nivel, eh, el primer nivel. Oh, no, 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 no. Me estoy follando muchas cosas por estar tratando mal. Ahora, tenemos que retirar de mi aerosol para preparar para tu, o, quiero decir, nuestra misión de muerte. Ok, ok, está súper interesante. Ahí fue un pulso rápido y yo por no estar atendiendo bien, me perdí de varias cosas. Parece que hasta aquí llegó este nivel. Y si es así, draw off network airship. Neutral airship, ok. Levels. Bueno. 82% del nivel, reconectamos. Which wins you? ¿El deseo te ganó? ¿O quién, quién te ganó? O lo que te ganaste mínimo. Dreaming the impossible dream. Sueñate con el sueño imposible. Decorando tu pop. ¿No quieres grandes zapatos de... Soy para decorar el pop. Señores, ya este video... Bienvenidos a mi laboratorio de aerosol. Mi padre lo hizo, por supuesto, pero he hecho algunas refinaciones de mi propia. Aparentemente... Va a seguir el nivel, yo creo que se haya terminado, pero no, el nivel continúa. El L1, ¿qué? Me dijo algo de L1, pero yo no sé qué. Vamos a seguir cogiendo cosas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Buscólo en el mission board. En el mundo real, aparentemente, ponle un sticker a cualquier y todo se lo haja desde el mundo. Es tan rítido. Has nunca probado a tirar un sticker off a cat? Susan no estaba amudida. Pero en el mundo de LittleBigPlanet, nos gusta hacer cosas diferente. Sí, eso significa que te nació de sticker lo que quieras. Ok 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 Já bureaucracy Solucion Uh 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 What are you making pimp? Ha Yes Michigan That's Ok vamos a poner ahora este sticker Vamos a moverlo Hay que ponerlo grande Ok Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en el piso Y hacer camino hacia el piso Una última pulga Que almacen too Es el intento de verdad, la vez en que ubicade los titanes. Estamos debilenzé antes de que el Nara Pud lanzar sus halos. La antigua caja. Desafortunadamente, he trabajado algo por esta ocasión. Seguindo. La imaginación se hizo mecánica. Inspiración de mano. Lo suena. Lo golpea. Es... ...el Pumpernator. Estaba trabajando ayer. ¿Qué es esto? Un complemento. Me acaba de dar una especie de arma. Ahora, apriétalo y te puedo mostrar cómo es útil. No tienes demasiados puentes. Esto es precisamente por lo que quiero introducerte a ti... ...a el puente de saco. Presa el botón de atrás para traer el puente de saco. En el ciclo y el levo un complemento. En el ciclo y el levo un complemento. Ok, ya. Sería entonces así. Ok, ok. Ya veo. Super interesante. Ok, ok. Estamos divirtiando aquí. Estos son los chase points. Estos son los círculos. Presa el botón de L1 para traerlo en lugar. Es muy bueno. ¡A la control! Ok, uno es para alar y otro es para empujar. Hay unas ratas ahí. Si, ala, 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 ala. Empuja. Ok, no se vayan objetos. No se vayan. No se vayan. Ya tengo todos los objetos y las cosas. Ok, la rata tenía cosas escondidas allá atrás. Qué gracioso. Qué suerte que yo no seguí de largo, eh. Había muchas cosas ahí. Apunta. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Aquí se puede subir también. Ok, por aquí yo puedo poner, cuando yo quiera, stickers y cosas. Y cuando yo quiera también puedo cambiar el carácter. Estos de los stickers son los que yo tengo. Entonces que... Drake... Oh, vamos a poner este sticker entonces. Vamos a ponerlo adónde? Aquí. Vamos a ponerlo aquí. De Drake. No, no, no. Ok. Pero no, 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 no. Vamos a seguir. Tengo que seguir con la misión para avanzar. Tengo que seguir con la misión para avanzar. Los estudiantes del universo han harvestado por siempre por todas estas cosas. Los productores de los primeros son el siniestro y los más satisfactorios para ser existente. Se usaron como batir un edad con un pírituco preso con una la pírituja en la mas. editar bien a mi personaje y lo voy a hacer después de que ya tenga fuera de cámara. En la cámara yo si voy a jugar y todo eso, pasar los niveles y las cosas pero voy a editar ya con mi propio estilo al personaje. La playstation cámara ok me está diciendo cómo hacer ese paso de agregar cámaras y eso esto no es, esto no es, me imagino que es si hay alguien mirando o algo así. The scholars of the omniverse have forever debated what the most satisfying feelings in existence are. They used to say batting a hot boiled egg with a willow cricket bat was the nicest. Then little big planet came along and they said placing a sticker down was the best. Doubly so if it's a sticker you've made yourself. To begin open your puppet with the menu button and highlight stickers and decorations with the left stick. Press the action button and find one of these lovely playstation camera stickers. Once you spot one you like press the action button. Now you can move it around with the left stick and spin it or make it bigger or smaller with the right stick. Place it down with the satisfying button and access the action button. The most gratifying button. Ok, ya yo puse un stick ahí con colores y cosas. Yo puedo básicamente hacer lo que ellos quieren en este juego, eh. Bajemos aquí a este nivel para seguir avanzando. Casi, chum. Nala Pud no se espera si nos dilly dally. Ok, ya. Vamos aquí. 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 Hacia atrás. Muy divertido. Allá arriba hay algunas cosas, eh. Como se... Ok. Apunta hacia arriba y le doy a... Esto. A ver si pasa. No hizo nada, eh. Oh, sí. Cuando lo ves a veces dos como eso, significa que necesitas traer un amigo. En realidad, puedes traer tres amigos, si quieres. El más, el más. Ok. Aquí tiene que hacerse con varios, no con uno solo. ¿Cómo traigo a los amigos? El, no sé qué, hacia arriba. ¿Cómo hago lo de los amigos? Vamos a ver, en el círculo no tengo amigos. En el cuadro, stickers, esto, no sé qué. No hay amigos. No, no. Parece que no voy a poder hacer esto. Ya veo que eso tienen que hacer los dos. Aquí estamos. Activate esos switches y estaremos en nuestro camino. Ah, ok. ¡Brilliant! Join me in this... Super vertical infiltration station. Ok. Hay gente con él, pero yo no quiero entrar ahora. En realidad, yo quiero... Tomar esos objetos que hay ahí. Y, para los estéticos, vamos. Aquí vamos. Debería de coger los objetos. Ok, completamos otro nivel. Y creo que hasta aquí lo dejaremos. Hasta aquí este directo de LittleBigPlanet. Me parece que sí, que hasta aquí lo dejaremos. Continuar. We should win. Parece que él sigue así directo, sin detenerse. Me gustaría que sí se detuviera. Para estar totalmente seguro. Pero esta vez lo dejaremos hasta aquí. Eh... El intro no lo hemos terminado. Por lo visto. Yo le tengo que dar a continuar. Solo para saber si nos pararemos o no. Ojalá y lo mande al mapa. Ojalá y lo mande al mapa, porque la verdad es que me gustaría así. Eh... Ya hicimos este nivel. Ya llevamos dos niveles del intro. Pero aparentemente él continúa. Y sigue continuando. Se estrelló, como pudieron ver. No es una gran victoria para la salud y la seguridad. Pero... Es un descanso. Este, viejo chum, es Stitcher Manor. El lugar final de restante de esos títanos. Nunca pude a la cruzada de los titanes. Es un liberador profético de esos títanos diabólicos. Eso significa que ella les va a liberar. Tienes que llegar ahí y detenerla. ¿Yo? Bueno... Bueno... Tengo los jajos de mojar. Pero restate seguro que estaré justo detrás de ti. Bueno, justo detrás de ti. Tienes que ser un descanso, obviamente. Pero seguro detrás de ti. ¡Pip, pip! Continúa sin parar. Y nosotros vamos a tener que... Irlo dejando así los niveles. Cuando salga el letrerito de... Del nivel. Nos vemos en el próximo gameplay. Esto es... Este fue LittleBigPlanet3. Y que increíble el juego. El review que le puedo dar desde ahora. Desde que empezamos a jugarlo hasta ahora. Es épico. Es un gran juego. Es divertido. No tiene... Y no tengo con qué compararlo. Eh... Nos vemos en el próximo gameplay. Eso sí. Hasta RealGamer452. Una vez más al estilo dominicano. Y apoyando a... Eh... HenryRGamer452. Y también... A... Eh... Mi primo. De pueblo nuevo. MJGamer. Ambos... Eh... Suben videos a YouTube. Ambos... Haciendo de las suyas. Igual que yo. Me gustaría que tuvieran... LittleBigPlanet3. Para jugarlo los... Los tres. Y divertirnos más todavía. Eh... Mientras tanto... Eh... Hasta aquí dejamos el video. Gracias por el apoyo. Espero que le den cariño a esta serie. Que la... Y vamos a estar subiendo esta serie. Unravel. Eh... Todas las demás otras series. Estilo... De juegos distintos. Pero LittleBigPlanet3 no podía esperar. Así que nos vemos en la... En el próximo video. Esto es... Hasta RealGamer452. Una vez más al estilo dominicano. Hasta aquí llegó el video. Hasta aquí llegó el video.